Diego Romero Buenaventura tiene más de 70 años, vive en Huancayo y desde hace más de una década no ha ido a Lima. Sin embargo, se encuentra sorprendido y preocupado porque llegó a su domicilio una papeleta procedente del Callao, cuyo monto asciende a más de 4 mil soles. No, no tengo ni un vehículo en Lima, porque yo soy trabajador de salud que es bueno, cuesta hace 35 años. Pero este papeleta me llega de 2021 que me ha puesto con la placa falsa. Yo soy persona adulto, yo no puedo estar tranquilo con el papeleta que me cuesta 4 mil y tantos. Ni siquiera a Lima voy y ese es el consejo de Callao. Diego Romero muestra como prueba el documento con el que fue notificado. En él se aprecia la fotopapeleta en la que aparece supuestamente su vehículo. Sin embargo, el auto de la fotografía tiene otra placa distinta al del señor Romero. La diferencia es apenas un dígito. En la fotografía se aprecia la placa BBP595 y el auto de Don Diego es B8P595. A Lima yo quisiera que verifica bien el número de la placa, todo, para que pueda anularme ese papeleta. Es lo que quiero. Además vivo solo, no tengo nadie en mi casa, mi esposa ha fallecido. Salgo un rato, así vuelvo. Y con esta preocupación ya no sé. Hace dos días, el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, se refería a estas sanciones abusivas en el primer puerto. Lo que ha acabado en el Callao son 16 años de abuso y de prepotencia, de imposición de estas multas o de este tipo de papeletas escondidas detrás de estos carros, eso se acabó en el Callao. Cuando nos comunicamos con el municipio Chalaco por el caso de Diego Romero, nos dijeron que no podían brindarnos una entrevista al respecto, pero que evaluarían el caso de Don Diego.